Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, inauguró el primer colegio de su administración en compañía de su secretaria de Educación. Entregaron este 19 de febrero la institución educativa distrital Luis Carlos Galán, sede 3, en el barrio Elferri. Para mí es un honor estar aquí, profe, entregándole estos espacios. Siempre hemos dicho que queremos espacios dignos, cómodos, claros, con aire acondicionado, porque en Bogotá a las 11 del día hace 12 grados centígrados, aquí hay 40 grados centígrados, y no puede ser, y no puede ser que nuestros niños y nuestros profesores reciban clases en esas condiciones. Así que todos igual, todos cortados con la misma tijera. El mandatario estipuló que la institución tuvo una inversión de 2 mil millones de pesos y añadió que en su periodo se inaugurarán por lo menos 60 instituciones educativas. De ampliar lo que haya que ampliar hacia aquel sentido, porque creo que el colegio está orientado hacia aquel lado, esta es la espalda del colegio, a comprar el número de espacios de predios suficientes para ser un colegio digno. Finalmente, Charchal Hub indicó que se trabaja para que todos los colegios de Barranquilla se acojan al programa de Jornada Única.